Miren el auto que sacó la Mercedes, todo eléctrico, 2024. Qué bello está, SUV. Son inteligentes los alemanes. Muchachos, me gusta el kilo de SUV. Ahí está, 76 millas. Ah, sí, con caca. Miren cómo está, está aquí en la insinición. Y déjenme decirles que cada día hay más carros eléctricos aquí. Y aquí se pusieron un poco renuentes a su... El carga de sus carros eléctricos, la Ford, la Chevrolet, los europeos igual bien, la Mercedes y los japoneses. A ver si se han demorado un poco en llegar aquí. Pero la Nissan... ¿Cómo está este carro? A ver, la voy a ser sincero. Sentando los americanos. Y este que acabo vendió de la Mercedes. A ver si está bien, a ver, se toque aquí. Está cerrado. A ver, para que la gente no toquetegue. Aquí se nos dejó. Bello, bello, bello. Regálame un like y suscríbete a Musulunga.